Entrega de diplomas en el Salón de Actos de la Plaza de Doña Elvira a los nuevos empresarios de 2015. Acto de reconocimiento a estos emprendedores, organizado de CELCA desde Aracena en colaboración con el Ayuntamiento. Creo que por una parte es un acto que tiene la finalidad de reconocer esa vocación emprendedora tan necesaria en nuestra sociedad para el progreso de la misma y para la creación de empleo, en la mayoría de los casos autoempleo. Tenemos que es el camino a seguir y por otra parte porque también puede servir de ejemplo y de aliento a todas aquellas personas que tienen una idea y que en el camino que han emprendido otros pueden ver también reflejada la forma de actuar y de encauzar su vocación empresarial o de poner en práctica su idea de negocio. Es también la oportunidad de transmitir y de difundir el trabajo que viene desarrollando el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial y la labor de fomento, de formación y de ayuda que presta a los emprendedores para la puesta en marcha de sus negocios y por otra parte también para dar a conocer los diferentes instrumentos que viene poniendo a disposición de la ciudadanía el Ayuntamiento de Aracena de cara a lo que es el fomento del empleo y el emprendimiento. En concreto, este año vamos a poner de manifiesto el éxito que ha tenido nuevamente el bono empleo joven que ha permitido que 15 jóvenes de nuestro municipio puedan encontrar empleo en empresas de Aracena y que por tanto hayan podido beneficiarse tanto los propios jóvenes menores de 35 años como las empresas en las que han encontrado la posibilidad de trabajar y de desarrollar sus cualidades y por tanto cumplir plenamente la finalidad de este bono empleo joven del Ayuntamiento de Aracena que es poner en conexión a las empresas y a los jóvenes. Por otra parte, el éxito en su segunda convocatoria del bono Aracena Emprende que ha permitido ayudar a 21 emprendedores, 21 ideas de negocio que se han puesto en marcha en nuestro municipio en este último año 2015 y que ha permitido contar con ayudas como la bonificación al 100% de la licencia municipal de apertura también ayudas, subvenciones a fondo perdido de hasta 1.500 euros dependiendo del tipo de inversión y también microcréditos que igualmente han podido alcanzar hasta 2.500 euros. El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Ceada, acudía al acto de entrega de diplomas en reconocimiento a la cultura emprendedora. 45 empresas nuevas en Aracena, fundamentalmente del sector servicios, del total de 68 y una inversión inicial de más de 700.000 euros. Hay una cultura emprendedora grande en Aracena, se ve año tras año por las empresas que se crean. Este año se han creado 45 empresas en Aracena con más de 709 millones de inversión y en total el Cade de Aracena ha creado más de 88 puestos de trabajo. Estamos hablando que esto dinamiza la zona y estamos hablando de la importancia y de la labor que están realizando los técnicos del Cade, pero siempre apoyado, como he dicho antes, por el Ayuntamiento de Aracena y por su alcalde que cree en la cultura empresarial, que cree en el desarrollo local y que cree en la potencialidad que tiene Aracena en los diferentes sectores, tanto del servicio turístico, del corcho, ganadero, cárnico. Estamos hablando de un ayuntamiento que apuesta por la cultura empresarial y apuesta por el desarrollo de su localidad.